Bandera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos en Tlalpan. Les mando un saludo. Miren, esta es la camioneta camperizada. Les mando un saludo a todos los patrocinadores. Ya mañana regresamos a la radio para entretenerles, para divertirlos, para ser parte de su día. Y después volveremos al viaje, pero hay que responder de forma diferente a los problemas. Esta camioneta tuvo problemas, pero también tuvo muchos aciertos. El acierto es que es muy bonita, muy única. Se ve padrísima con el dron en las fotos. O sea, es una camioneta que es una chulada. Si fuera mujer, sería como Salma Hayek. Me refiero a que es muy bonita, muy fotogénica. Es una belleza. Pero tiene muchas cosas que se pueden mejorar en las distribuciones, en los espacios. Todo eso lo aprendí, pero solamente en el viaje, en la cama misma. Y yo siempre dije, yo algún día voy a hacer una casita rodante de mis sueños, que tenga todo, todos los servicios, todas las cosas, pero que sea también fiable y que sea bonita. Entonces, miren, hay camionetas muy modernas, muy chingonas, pero pues es una camioneta más de tantas que hay. Y estas camionetas son muy bonitas, pero batalla uno mucho con la mecánica. Es el problema de esta tecnología antigua. Son los motores que traía... Bueno, este es el baño que bajamos. Que es un baño normal, es un baño higiénico. Es un buen baño, es un Dometic. Este es el motor que me trajo de Sonora, pero como el caballo blanco, pues ya dio las últimas. Este... Un motor no solamente falla el motor en sí, la mecánica, sino falta... Este... Fallan también los componentes. Su encendido, el tiempo, que esta más se llama el tiempo, bobinas, generador. Estas cosas también se madrean y uno tiene que reemplazarlas, porque con el desgaste y con el uso, pues se van madreando las cosas. Como todo, ¿no? Y porque es tecnología de hace unos 70 años. O sea, esto es vieja tecnología, vieja escuela, como dicen. Entonces, yo en base de todo eso y mi experiencia en el viaje, dije, ¿cómo le podría hacer para seguir causando sensación con la combi? Pero que ya no me deje tirado. Que tuviera aire acondicionado, una dirección hidráulica, este... Una mecánica chingona rápida o que tuviera torque. Estas camionetas, sus motorcitos, tienen unos 60 caballos y poquito torque. Y miren, les voy a mostrar qué vamos a hacer. Después de pensar y pensar y pensar, aquí en esta parte se puede poner un motor, pero no se puede adaptar al chasis que tenemos. Tenemos que subir esta madre, toda la camioneta encima de otro chasis. Y al dejar el motor aquí, la transmisión, la caja y todo, esta parte de atrás queda plana. Como si fuera una Sprinter Mercedes-Benz. Dirán, ¡ah, cabrón! Esta camioneta es una belleza. Es una Urban del año 2012. De uso particular. Tiene factura original, todas sus tenencias, verificada. Es una pinche camioneta que... Y jala como si fuera una nube. Y obviamente esta camioneta, pues tiene algo que siempre he querido yo. Pues sí tiene aire acondicionado y chingón. Y funciona como un carro, como el Jeep. Avienta un aire frío, congelado. Saludo para mis amigos de San Luis Río, Colorado. Entonces yo dije, claro, pues esta madre se le puede quitar todo esto y ponérselo a la combi, o sea, toda la instalación del aire acondicionado. Y bueno, tendríamos allá plano, porque el motor va acá, déjenles enseño. Y esta camioneta, este... La persona que me la vendió, este... Me dijo muchas cosas. O sea, que... Que es una bonita camioneta. Y yo me di cuenta, cuando la manejé, dije, no, pues esta es la camioneta que necesito. Esta camioneta se maneja como ese carro. O sea, es un carro con mecánica, con tecnología moderna. Que les explico, por decir... Una combi tiene... En ese motorcito tiene unos 60 caballos. Esta madre, cuando menos, tiene lo doble. Pero no solamente lo doble en caballos de fuerza. Sino tiene lo doble en torque. Les voy a decir cómo funciona eso. Ya me estuve documentando. Y por decir, este... Los caballos de fuerza es como la velocidad. Pero el torque es lo que carga, lo que empuja la fuerza. Por eso los motores diésel tienen más torque. Es como un ejemplo. Un carro deportivo, un Lamborghini, ¿no? Puede tener 500 caballos de fuerza. Y un camión, este... Chingón, un tractocamión, puede tener también 500 caballos de fuerza. Pero el pinche camión arrastra al Ferrari o al Lamborghini. Se lo lleva. ¿Por qué? Porque el de carga tiene unos 2200 newtons de torque. O sea, tiene cuatro veces más torque que el Ferrari. Entonces, el torque sí es importante. Y el torque hace que estas chingaderas carguen. Estas camionetas aquí en México las han usado mucho para el transporte. Es lo que reemplazó a las combis. Estas camionetas cargan 18 personas. Y aparte sus cositas que trae la gente. O sea, estas llevan cuatro personas aquí, cuatro personas allá, cuatro aquí y tres acá. Son 15. Y aquí, pues pongan ustedes unas dos más, 17 personas. Aparte las cositas que carga la gente, ¿no? Entonces, esta madre carga una tonelada con un motor de cuatro cilindros. ¿Por qué? Porque tiene torque. Torque es lo que hace que cargue una tonelada esta madre y suba a la sierra de Jalpan. La sierra como una pinche pluma. O sea, la sube sin forzarse porque está diseñada para eso. Para cargar ya sea gente o mercancías. Es tecnología moderna. Este, vimos la más moderna, la 2018-17, pero no nos dio las medidas entre los ejes. Está más larga y más ancha. Y esta mide exactamente lo mismo, 1.70 y esta madre mide 1.70. O sea, que es viable poner esta cabina y esta caja, pum, encima de esta madre. Yo sé que dirán, wow. ¿Y qué se va a hacer con toda la carrocería de esta? Pues miren, todo tiene un valor. Habrá gente que le hayan roto un vidrio, que chocó, que rompió calaveras, madrió una puerta o lo chocaron o algo. Pues todo esto, si tiene, o sea, si no se maltrata, como el parabrisas, todo esto, focos, todo eso, pues se puede vender. O sea, se puede vender y, digo, eso ya veremos en qué condiciones salen las cosas. Pero bueno, este, ya para finalizar, vean ustedes su motor, que es una belleza. Es más, no, y se maneja en el circuito, o sea, como una pinche pluma, les digo, como un carro moderno. O sea, nada que ver por decir, cuando uno maneja estos vehículos, hagan de cuenta que es un, ¿qué les puedo decir?, un teléfono, un teléfono de teclas, ¿no? Y manejas esto y es un teléfono inteligente. O sea, hay una diferencia muy grande entre un vehículo mecánico y un vehículo ya con, con computadora. Y bueno, y dirán, ¿y dónde trae el motor esta madre? Pues lo trae aquí, como la camioneta rusa. Que yo buscando, entre busque y busque, dije, ¿pero cómo le podemos hacer? ¿Qué pinche carro le quedará? Todos tienen el motor ahí enfrente y sale, pues todo. Y nunca, dije, no, pues es que la combi es chata, nunca se podrá. Entonces, en todo lo que se vio, esta es la camioneta que es compatible con el proyecto. Ahí voy. Dejen nomás, les muestro aquí el motor. No, que este pinche motor es una belleza. Ay, cabrón. Bueno, es que esto va acá, me toqueme. Bueno, dejen, pongo esto acá. Es que aquí necesito las dos manos. Quédate ya. Ahí está. Bueno, ocupaba las dos manos para... Miren ustedes. O sea, es un motor buenísimo y es 2.5. Ninguna combi tiene este motor. Las combis tienen 1,800 o hasta 2.0. Pero, como les digo, esto no solamente es un motor 2.5, es una transmisión, es una computadora y es un torque, una fuerza y una aceleración mucho más chingona. Y aquí tiene su sistema de enfriamiento ya interno. O sea, ya tiene aquí su... Ya no ocupa el radiador allá enfrente. No, y jala como tiene que jalar. Y aquí el Jackson ya está listo. Bueno. Bueno, este video se guarda porque... Después se va a empezar a desarmar todas. Se va... Se va a sacar todo el desmadre. Y como registro, miren, yo les he dicho... Vente Jackson, súbete. ¿Sí puedes? Te ayudo. ¡Córrele! ¿Dónde es tu lugar? Se van a usar estos mismos asientos. O sea, todo el motorcito. Esta parte del carro se va a poner. O sea, se va a cortar alrededor, digamos así. Y va a ser como el chasis, claro. Y también, miren, esta cosa tiene dirección hidráulica. Tiene frenos chingones. Y las partes, aunque no lo crean, son súper comerciales. En cualquier Aurozon, tú vas y pides unas balatas para Urban. Un cilindro. O sea, cualquier chingadera la encuentras. Cualquier tornillo, cualquier chicote. O sea, cualquier parte la encuentras. No solamente en México, sino en el mundo. Porque esta camioneta creo que es la más popular para mover. Gente estaba viendo los videos. En la India, en Malasia, en Perú, en Guatemala. O sea, la camionetita Urban es como la que reemplazó a la combi. Se hizo muy popular por todo, ¿no? Y cuando algo es muy popular, es barato. O sea, es más caro comprar partes para esta camioneta que para esta camioneta. Bueno, entonces voy a arrancarla para que se pueda escuchar. Y como les digo, miren, la diferencia de estos vehículos, de esta camioneta, contra una moderna, es otro mundo. Así que vamos a... No, ¿para qué te bajas, Jackson? Bueno, quédate ahí. Bueno, voy a arrancarla. Obviamente no hice el video cuando la manejamos porque ya era de noche. Pero funciona como... Como un carro moderno. El Jackson. No, y luego sus velocidades son una, dos, tres, o sea, cortitas. Miren, primera, segunda, tercera. Y como les digo, todo esto le funciona. Aire frío como mi ex. Oye, Jackson. ¿Dónde es tu lugar? Y bueno, no, no, no. Por eso este es el video que guardo para el récord. Fuerte abierta. Bueno, no importa. Muy bien. Jackson, listo para el viaje. Con aire acondicionado, con mecánica chingona. Manda un saludo para la banda. Eso, ¿tú confías en mí?